Mira, lo va esperando y después lo acompaña. Creo que no fue tanto como nos pareció de arranque, sí. Mercier, quiere Villalba, se vino adentro para que pique Kahneman, buena jugada, viene la morada. Acá llega Kahneman, tratará de sacar el centro, Berón primer palo, para sacar la pelota bien cubriendo Pereira. La devolución del Pichi Mercier, vuelve rápido la pelota sobre el sector de juventud. Enganchaba Castellano, la perdió Castellano con Kalincki, juega el Pichi Mercier, la dejaba hacia atrás, esa pelota Villalba. Otra vez el Pichi, triangula, viene el tercero San Lorenzo, Kalincki, la jugó Kalincki, va Villalba, va también Berón, lo deja Villalba. Berón se vino a la izquierda, acá está dominando Villalba en el pie a pie, en el mano gano. Sigue Villalba, tratará de sacar el centro, pero él quiere jugar con Kahneman. El set no le pegó mal Kahneman, ¿sabés por la cancha? ¿Le pegó a la cancha? Sí, por la cancha. Le cayó la pelota Salgairo. Ese es el lugar donde peor está, un césped que está bueno, en ese lugar. Fernández, acá va Fernández, buena carrera de Fernández, le va a pegar al arco, Fernández, abajo Migliore, muchachos. Lo dejaron venir, se da tiro de esquina, y claro, hay que tapar, dice Migliore. ¿Recorrió cuánto? 20 metros por lo menos. Sí, retrocedió tarde y mal San Lorenzo, sobre todo los mediocampistas. Hizo un relevo Mercier a la posición de central, pero después no salió Torar a quien llevaba la pelota. Migliore salvó a San Lorenzo. Seis jugadores meten el área, Juventud. El centro que viene de Fernández, no podía Pereira para sacar la pelota. Colaborando Palomino, se viene a toda velocidad Verón, la tiró larga Verón. Es muy rápido Verón y comete infracción. Le falta. Sobre Inostrosa. Inostrosa es tan rápido como Delón, el lateral. Yo te digo que la carga es ilícita por el movimiento del brazo. Pero abajo, ojo. No, no, también, también, también. Le falta, no, no, hay duda de esto. Con Procontro, pero se puede, hay que recordarlo eso también. Y acá Inostrosa vuelve a cometer falta. Podemos decir que ya hay uno de los de la noche, ¿no? Inostrosa y Verón. Y Verón. Un Verón que desde que llegó Pizzi y él arribó desde italiano, ha ingresado en todos los partidos y lo ha hecho bien. Por lo tanto, es una pieza importante, al menos como relevo para Juan Antonio Pizzi. ¿Sapo en juventud? Y en juventud está tranquilo, Revuelta, ¿eh? No da muchas indicaciones. En un ratito te voy a contar algo de la historia de este equipo que tiene 92 años. ¿Está contándome algo? Bueno, fue fundado el 8 de noviembre de 1920. Es el único equipo de San Luis que participó de un torneo de primera división, en el Nacional del 79. ¿Cuánto hace ya, no? Navarro, escapa Navarro, va Navarro, centro de Navarro. Salga y los dos tiempos para dominarla. La intención era Estracua. Más hacia atrás tenía que haber venido el centro. Las salidas con Inostrosa. Pero hay una movilidad interesante de Navarro. Ni hablar de Verón, de Villalba. De esos mediocampistas que decíamos en el comienzo del partido, tienen que, indefectiblemente, pasar al ataque. Navarro. Villalba. Lo tiene atrás a Canemán. Se acomoda Villalba. Piensa Villalba. Juega con Canemán. No quiso arreglar la pelota. La viene a buscar y la pedía Navarro. Lo pasa primero por el Pichy Mercier. Despega por su lateral catalán. Viene abierto hasta Verón. Busca la pared corta. El toque que vino ahí. Acá está dominando. Se frena. Aparece Verón para sacar el centro. Está Estracua. Esa es la que le gusta Estracua. Se la saca de arco. Ha llegado San Lorenzo. Y quiere que se diga una cosa. Muy bien. Es la primera vez que San Lorenzo lo encuentra a Estracua Lurzi. Que él hace el paso adecuado para acercarse a la pelota. Él intuye que el centro va a ir a ese lugar. Camina hacia la pelota y después le mete. Un cabezazo quizás con el cuerpo un poquito pasado. Por eso no termina en el arco. Pero fue la mejor situación de San Lorenzo en la noche. Salgueiro. La devolución por parte de Palomino. Va Canemán arriba. Está también Navarro. Cabecilla primero a Navarro. Le cayó a Verón. Dominando a Verón. Monopoliza la pelota San Lorenzo por el medio. El toque viene para Villalba. Se juntan los pibes. Acá está Villalba. Abrió para Catalán. Que tiene un cohete. No voy a decir dónde. El pichi Mercier. Levantó a Verón que se viene a la izquierda. Domina a Verón. La baja a Verón. Va a tratar de llegar hasta el fondo. Centro con zurda. El centro pasado. Catalán. Catalano. Le doy bien a Estracua. Gol. Gol. Le salió a Lorenzo. Sí, Juan Antonio se venía a venir. Por derecha o por izquierda. Estracua pidió pidiendo permiso. Entró la pelota. Pero gana San Lorenzo en San Luis. 1 a 0. ¿Cuántos minutos? Ya me van a decir. Una jugada con el sello de un San Lorenzo que tiene. Tácticamente a un Mercier muy lúcido. Y a jugadores de muy buena dinámica. El partido de Verón. Es un partido muy interesante. Apoyar por el lado contrario al balón. Tiene el mérito de esto. De recoger el rebote. Como le pasó a Catalán. Que no le entra bien. También hay una falla en el cabezazo. Y Estracua Lurce. Que tiene que estar donde tiene que estar un 9. La termina empujando. Gana San Lorenzo. Era un poco más que su rival. En este momento lo hace 1 a 0. 20 minutos del primer tiempo. Gana San Lorenzo 1 a 0. Y era lo que quería Pizzi. Que había aplaudido la jugada anterior. Quería que Catalán. Que Kahneman. Uno por derecha. Otro por izquierda. Vayan al ataque. Que Estracua Lurce. Y ya había avisado. Y en esta. A pesar de que el pifío la mandó adentro. La pelota entró pidiendo permiso. Sí, sí. Pero gol. Es más rebota en el camino. Rosa en el camino. Al arquero como que se le hace un nudo. Y no puede reaccionar. Es un equipo fresco. San Lorenzo de mitad de cancha para adelante. Me gusta mucho. Así ya es de una. No los había visto nunca. Me gusta Catalán. Me gusta Verón. Todavía no me termina de conformar. Recién van 20 minutos. Pero se nota que tiene buen manejo Navarro. Catalán me ha impresionado muy bien. Es un lateral con mucha velocidad y proyección. Ahora el titular en ese lugar para Pizze es Prosperi. Claro. Que hoy ha jugado. ¿Cómo formó San Lorenzo y Constantelmo? En el arco Ibáñez. Prosperi. Alemán Di Gentiletti y Boboril. Que volvió tras la lesión. En la mitad de la cancha Buffarini. Aguiar el uruguayo. Reynoso. Piatti. Arriba Jara y Contreras. Este equipo empató 0 a 0. Hablamos de Gonzalo Prosperi. Hoy una sobrecarga muscular sobre el final del partido lo ha dejado afuera. Por ahora hay que lamentar esto. Una sobrecarga muscular. Vamos a ver a medida que sucedan los días cómo está Gonzalo Prosperi. Como dice Godoy, el lateral derecho titular para el técnico. Es muy común en las pretemporadas, ¿no? Distensiones musculares, problemas musculares. Claro, sin mucho rodaje. Todavía no había jugado Prosperi. Ahora te digo que San Lorenzo tiene un refuerzo interno que es Nacho Piatti. Que Piatti esté bien físicamente para San Lorenzo es un refuerzo. Es que viene de tres desgarros en el 2012. Se manifiesta y son las lesiones. Acá va toda la velocidad Alvaracín. Espera a Cobelli. Lo buscan a Cobelli. Cobelli. La perdió Cobelli. La perdió Cobelli. Va a salir jugando muy bien Alvarado. Que intuyó el pase de Cobelli. Venía para Catalán. Recupera a Reckerme. Aparece Kalinsky. Toca Kalinsky. Navarro. Kalinsky sale rápido en el medio. San Lorenzo. Por allá va Verón en la derecha. Sin embargo lo van a buscar a Villalba. Va a aparecer Villalba. Va a llegar con lo justo. Acá está Villalba. La marca de Figueroa. El toque vino atrás. Navarro se muestra siempre. Corta Figueroa. Sale jugando Figueroa. La hizo muy bien Zárate. Fernández. Alvaracín y Cobelli arriba. Acá está Fernández. Continúa Fernández. Picó Alvaracín. Enganchó bien. Juega bien este Fernández. Acá va Fernández. Si lo deja le va a pegar. La cambió. Esta vez se equivocó. Cortó Kahneman. Ahora viene. Hay dos poderes de juventud que me han impresionado. Uno es Zárate y el otro es Fernández. El 8 y el 10. Sí. Zárate un poquito más lento el 10. Claro. Parece que Fernández es más lento. Típico 10 del interior pachorriento. Pero que cuando toca la pelota siempre le da buen destino. Así era Martín Morel. Es muy parecido a Morel. Jugando. Estracó a Lurzi. Lo sacó a pasear a Pereira. Y Nostrosa que cierra ante la presencia de Verón. Lo que hizo complicaciones. Y San Lorenzo sacará que está ganando 1 a 0. Pero vos sabés que en el campeonato Albarracines el goleador tiene 5 goles. Fernández tiene 4. Y después Zárate marcó 2 en el torneo hasta aquí. Navarro. Salió del fondo anticipando y ganando. Muy bien para jugar esa pereira. Esa pelota Ojeda la tiró larga. Picó a destiempo Albarracín. Va a llegar Alvarado. Migliore. Alvarado. Complicado. Le cayó la pelota a Fernández. Desde atrás venía Catalán. Ganó Fernández. Sacó el centro. Dejó el de Covelli. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juventud! En el aire se olía. Se palpaba. Se veía. 23 minutos. Llegó Covelli. Alma de goleador. ¡Qué cabezazo metiste, gordo! ¡Uno a uno! ¡Cumentú y San Lorenzo! Era una pelota muy comprometida la de Alvarado hacia Migliore. Migliore tiene que ajustarse a lo que le tiró su compañero. Y por supuesto, como vemos, su respuesta es mala. Ahora, lo que hace Zárate es aprovechar el error de su rival para enseguida, Fernández, perdón, no Zárate, convertirlo en una situación de gol. San Lorenzo estaba descuidado, distraído. Y sus mejores jugadores armaron una jugada, producto, obviamente, de esa distracción de San Lorenzo, para un empate inesperado de Covelli. Hablábamos de Fernández, ¿no? Precisamente. No fue un centro, un pase con la mano a la cabeza. Está bien que estaba muy solo, se descuidó San Lorenzo ahí. Muy solo, dos hombres de juventud. Creo que hay una... Covelli y Alvarracín atrás. Hay una responsabilidad de Migliore, pero la superior responsabilidad de la jugada es de Alvarado. Primero porque le tiró un ladrillo a Migliore. Y después, porque cuando la pelota fue hacia su posición, se quedó parado creyendo que Catalán podía auxiliarlo. Y ahí apareció la dinámica de Fernández para ese centro medido a la cabeza de Covelli. Y en el banco lo gritaron como si fuera por los puntos, se abrazaron entre todos y festejaron el primer gol con esta camiseta de Covelli que hoy hace su presentación, recordamos. Los goles están para gritar, por supuesto. Bueno, ¿por qué te crees que traigo la garganta siempre cargada? Ya lo sé. Y todavía quedan tres, relator. Al menos, ¿no? Dijiste cinco, ¿no? Claro. Qué bárbaro, qué feces este muchacho, ¿no? ¡Palomino! ¡Catalán! Complicado Kalinsky para salir. Lo estaba presionando Zárate. Catalán que la revienta, la va a buscar Estracua. Acá está Estracua Lursi. En la marca aparece para dominar y salir jugando y lo hace muy bien Pereira. Ya jugó Pereira. Fernández, lo mejor de juventud, digo Fernández. Sí. Ojeda. ¿Viste que hay jugadores que corren mucho y jugadores que corren bien? Fernández es uno. Fernández corre bien. ¿Qué significa correr bien? Estar siempre atento a la pelota. Dominio en toque corto. Alerta para poder buscar un compañero. Y no degastarse en una corrida que quizás no tenga demasiado sentido. Justamente las indicaciones para Fernández. Que jueguen por los costados. Que haga jugar él, ¿no? Por los costados. Es que si San Lorenzo tiene el fuerte por afuera, si vos lo anticipás y le ganás la espalda, puede llegar a tener algún tipo de inconveniente. Navarro. Jugó Navarro. Hasta allí salía para marcar Ojeda. La vieron reventando para Irá. Palomino. Se prepara Ojeda. No llegó. Estracua tampoco. Hubo falta en el delantero de San Lorenzo. La viene sacando para Irá. Ya jugó para Irá, para Inostrosa. Se adelanta Inostrosa. Alamara. Recién agraba Verón. Estaba picando Coveli. Pasó Inostrosa. La hizo bien. El toque viene para Zárate. Era Coveli. La cambió Coveli. Pereira. Bien decía. Zárate. Pereira. Ya estoy con vos. Albarracín está habilitado o no. Posición adelantada. Decime. Decía bien, decía ayer en la transmisión Fabián Godoy. En el partido que vimos por Tice Sports. Primero Paraguay-Bolivia. Luego Argentina-Colombia. Que San Lorenzo ya tiene un jugador como refuerzo que ocupa Plaza. Este es justamente un jugador de la selección argentina Sub-20. Alan Ruiz. Que llegó en su momento para reemplazar al Pipi Romagnoli. Se está recuperando. El Pipi llegó, arribó al quinto mes de recuperación. Para marzo seguramente Romagnoli va a estar presto, listo para jugar. A mediados de marzo en la primera de San Lorenzo. Mientras tanto, Alan Ruiz ahora empieza a ocupar Plaza de Refuerzo. El uruguayo Requelme que sacaba esa pelota. Catalán. Jalinski. Lo tiene el Pichi Mercier para tocar. Viene para el Pichi Mercier. Levantaba a Mercier. Requelme. Parecía falta de Navarro. Sale jugando. Sin embargo, Juventud la roba al Pichi Mercier. Juega con Calisky. Se durmió ahora Juventud. No pudo Zárate. Pasa Calisky. Es cara decididamente. La pone para atrás con Alurzi. Metía el taco. No fue bueno. Si no, se iba solito Calisky. Domina, sale y va a jugar. Sárate a ir. Sárate a ir. Sárate a ir. Sárate a ir. Costado, ¿cuál es el nivel? Figueroa. Ya lo hizo Figueroa. Cobelli que la vino a buscar. El autor del gol. La marca de Palomino. El centro de Figueroa. Calemani. Ganó el tío de esquina. Juventud. Hay algunas falencias en el fondo de San Lorenzo. Y se desnuda cuando Juventud ataca con mucha gente. San Lorenzo sin la pelota es un equipo que tiene algunas dificultades defensivas. De funcionamiento más que de nombre. Allí lo mismo saco Belli. Fernández va a ejecutar. Este que está de frente esperando es Pereira. El centro viene de Fernández. El cabezazo tremendo. Parecía que estaba el segundo de Requelme. Va Figueroa. Figueroa y de zurda. Ah, va mirando a Miglore. ¿Qué tal Juventud? Ha llegado y de qué manera. Sí, hay un factor importante en el fútbol que es la cabeza. Dos situaciones seguidas. Nacida de una misma jugada. Aquí lo salvan.